Cumpliendo las medidas de seguridad y distancia social, lo que ha otorgado al Salón de Plenos de la Diputación un aspecto peculiar y diferente respecto a sesiones anteriores, la Corporación ha celebrado hoy el Pleno correspondiente al mes de junio, que comenzaba con flores y un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la pandemia. Como era de esperar, el COVID-19 se dejaba notar en varios de los asuntos del orden del día, entre los que estaba incluida una modificación presupuestaria motivada por la crisis sanitaria, además de una declaración institucional para solicitar a la Junta de Castilla y León que adopte las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio sanitario presencial en los consultorios médicos de la provincia, así como la dotación de transporte vital básico a todos los centros de salud. En el Pleno de hoy, el Grupo Socialista tiene una moción que entendemos de calado, de importancia, que va a poner encima de la mesa la posibilidad de hasta 1.600.000 euros de presupuesto adicional para medidas de impacto y de choque en la provincia. Además, la sesión servía también para declarar el compromiso de la institución con los derechos y las demandas del colectivo LGTBI y, por otro lado, para rechazar la moción presentada por el PSOE en relación a la conectividad digital. Y luego el PSOE presenta una moción con tres puntos que, bueno, pues a nosotros nos ha parecido un poco chocante que se presentará cuando se ha presentado ya todo el proyecto Reactiva y más con los puntos que trae, porque estamos completamente de acuerdo en ellos, pero es que una de dos, o no tocan o ya han tocado y ya se han hecho. Esta moción no la vamos a apoyar. Creo que todos los planes que hemos ido lanzando desde el equipo de gobierno han sido lo suficientemente transparentes y han tenido la oportunidad de enmendar todas esas modificaciones presupuestarias que hemos estado presentando. En relación a este asunto, el equipo de gobierno alegaba que las medidas solicitadas ya figuran en el programa Segovia Provincia Reactiva.